Este video va para ver quién va a ser campeón y a quién importa el tema del merecimiento, lo que hayan hecho antes, sea en Copa, sea en torneo local, la verdad es que acá no importa. Lo que importa es ver quién de los dos y de qué manera puede ser campeón en la última fecha. Vamos a analizar el fichu de cada uno, su respectivo encuentro al respectivo rival y qué tan probable es que puedan ser campeón. De qué manera Universitario puede quitar campeón en el torneo Aperture de Oficentenario, mientras Cristal puede cobrarse la revancha y pese a que haya tenido bastantes tropiezos, puede llevarse este primer torneo del año. Vamos a analizar también a los rivales de turno, qué tan bien juegan los chancas, qué tan bien ha sido de visitante, cómo es que juega este con Mercedes Unidos de local, un equipo que de alguna manera u otra ha llegado a hacer algo en el torneo local y de qué forma este Cristal de Moneira puede llegar a ganarle. Pero lo más importante de todo, cuál es la misión de la U después del empate 0-0 ante Gensiano. Como ya hemos visto, ha dejado toda la vida libre para que entre estos dos, en sus respectivos partidos, se den de todo para que alguno pueda gritar campeón al final del torneo. Y en caso haya un empate, que ojo, es algo muy probable, qué temas serán los divisivos o si se va a un nuevo partido para definir quién va a ser el campeón. Sin más que decir, comencemos. Universitario recibe el sábado a las 3 pm a los chancas de Cusco, un equipo que como ya sabemos en la liga no le ha ido del todo bien las cosas. Un universitario que está obligado a ganar, pero no solo ellos, sino que a golear, porque por su parte, a la misma hora, solo que en la altura de Cutervo, va a jugar el Sporting Cristal contra Conversiones Unidos. Un conversante es que Lucarcia podría decir que no ha sido el pobre equipo, por el contrario, ha tenido partidos que han sido bastante aceptables. Sin embargo, si algo tenemos que tomar en cuenta, es que este Cristal tiene una buena cota de goleadora a favor. Esto debido a que en este momento están por encima de la crema, por una diferencia de gol de 2, lo cual pone, de alguna forma, a los celestes por encima de la crema. Simplemente sabiendo de que ganando por un gol y esperando de que la crema no haga la suya ante los chancas, podrían ser campeones. Ahora, el teatro va a estar en si Cristal golea a comerciantes, quien en lo que vaya de la liga no se juega a gran cosa, está en zona de clasificación de Copa Sudamericana, al menos por el momento, a espera de lo que pueden ser los partidos que queden. Pero por ahí, considerando que visitan partidos bajantes puntos, y el local ha estado su mayor poderío, este equipo puede ser que sale con el objetivo de por lo menos llegar a sacar un empate. Mientras Cristal, como ya sabemos, se juega absolutamente todo. Aunque también, la serie de Cristal, sobre todo de visita, no han llegado a ser las mejores. Perdió ante el Guasredi, empató ante Iniciado en la altura, perdió 4-1 ante la U, perdió 2-1 ante Vallejo, lo que sí es que pudo ganarle de visitante a dos equipos de altura, tal como lo habrían sido el UTC como el Deportivo Garcilaso. Sacando eso de lado, alamó un Cristal que en línea general le ha sido bastante irregular, pero que en este encuentro es muy posible que cada uno pueda llegar a sacar un triunfo, igual complicaría las cosas de la crema, y esto, creo yo, lo obliga como mínimo a ganar por 3 goles de diferencia. Esto como el adjetivo de poder alcanzar a Cristal en cuanto a la diferencia de gol, ya que ambos, como bien podemos ver, están empatados en cantidad de puntos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la crema? Es simplemente jugar ante los chancas y golearlos. No hay mucha ciencia, acá no hay mucha complicación. La crema, como local, con un estallido totalmente repleto, está obligado a demostrar, golear, gustar de la mejor forma ante este rival. De como ya hemos visto de visita, la verdad es que no acumula ningún buen resultado. Su único punto positivo, que se podría haber sacado a lo largo de toda la temporada, fue un amistoso a inicio de esta ante de Inciano en el Cusco, un equipo que realmente juega en su misma localidad, simplemente es un cambio de estadio, lo cual, creo yo, considerando que esto fue un amistoso, más no un partido de Liga 1, pone a este equipo como un mal visitante. Cayó goleado 4-1 ante Cristal en el mes de febrero, jugando en Lima, perdió por 3-0 ante Alianza en el mes de marzo, y de ahí más, lo único que ha podido sacar como visitante, como un buen resultado, podría considerar un empate a uno ante la Vallejo en Trujillo. De ahí, su único empate fue jugando ante Garcilaso en la misma localidad, y más allá de ello, puros partidos perdidos. Los chancas, como visita, no han ganado un solo partido, y los configura como una presa fácil. Sencilla de comer para la U. El problema va a estar acá en cuanto a la diferencia de goles. ¿Cómo es que la Crema va a poder sacar adelante este partido en donde, como mínimo, tiene que mediar a meter 3 goles? Esto, claro, entendiendo que Cristal va a ganar su partido. Creo que está imponernos en el escenario más complicado, que de hecho, izquierda de Cristal, aunque sea, le gane por un gol a comerciantes, no le parece nada descabellado. Creo que tranquilamente, por cómo ese equipo ha estado jugando, sobre todo en el marco defensivo, que Cristal mete unos cuantos goles, considerando que capacidad goleadora tienen, creo que puede pasar. Ahora, hay que agregar, si Cristal empata o pierde ante comerciantes, mientras que la Crema hace lo suyo y gana, independientemente de la cantidad de goles que llega a anotar, la U sería campeón, al nivel de Cristal. Si Cristal le gana a comerciantes, y mientras que la U no puede ganar los chancas, o simplemente pierde, Cristal ya es campeón. Creo que aplica lo mismo para ambos. Claro está decir que si Cristal empata, y la U también empata, ambos no sumarían nada de diferencia de gol, Cristal aquí sería el campeón. Si revisamos a la Crema, jugando como local su mejor espartido, en el siguiente comerciante, según Digo, anotarle 6 goles, y habiendo goleado por 4-1 a Cristal. Más allá de ello, la U jugando como local, no ha sido un equipo muy compacto en toda la temporada. Obvio, ha ganado todos sus partidos, una estadística que es muy buena para poder resaltar, pero no los ha ganado con la comodidad que creo que es la más conviviente, y sobre todo, no es que haya llegado a golear. Su primera goleada lo fue recién, en el final de mes de abril, ante comerciantes. Más allá de ello, le ganó por 1-0 al Estetético, le ganó por 2-1 a la Liga de Quito, le ganó 1-0 a Cusco, 2-0 al Espor Huancayo, 2-0 a Melgar, y 1-0 a Grau. Aparte del partido ante Cristal, la crema, si bien ha ido mejorando su diferencia de gol jugando como local, no es que haya llegado a notar la mayor cantidad de goles. Su media podría ser de dos, y si vemos cómo es que vienen los chancas, de visita siempre se comió una gran cantidad de goles. Perdió 2 a 0 en DUTC, Alianza le metió 3, le metió 2 el Manucci, le metió 4 el Cristal, y le metió 3 comerciantes. Un equipo que visita ha demostrado tener una defensa endeble, creo que para la crema como mínimo puede ser que llegue a notar 3 goles, mientras que también, ojo, pestaña y ceja, conversaciones tampoco es que haya sido el mejor equipo en cuanto a poder defenderse bien, bien podemos ver que Alianza le metió 5 goles, y que la U le metió 6 goles, y no ha demostrado para nada, se encuentra un equipo muy fuerte en cuanto a la diferencia de gol, ha anotado solo 22 goles, y ha recibido 30, claro, sabemos que gran parte de la estadística se junta por los 11 goles que entre la U y Alianza llegaron a meterle, pero esto no deja de ver a un equipo que ante los que mejor pendiente pueden tener en la liga, es donde más llega a caer, la crema en parte depende de comerciantes, y le da un buen partido de Cristal, y como ya sabemos, este equipo en altura algo le llegue a imponer a los equipos capitalinos, por más que hablamos de los mejores señores de Cristal en la década pasada, comerciantes llegó a sacarle un empate en 2018, y a ganarle por 4 a 2 en 2017, los otros dos partidos habrían sido triunfos inmenses por un marcador de 3 a 1, pero también en el marco de la visita, comerciantes llegó a sacarle dos empates a este equipo, incluso su último partido date de un triunfo de comerciantes jugado en el estado de Gallardo por 2 a 0, es el Cristal de 2018, también le llegó a empatar por 2 a 2 como visitante en 2017, y 1 a 1 en 2016, comerciantes de alguna manera, por más que no hace favorito ante Cristal previamente le ha llegado a complicar, pero bueno, este comerciantes, creo yo, es un equipo que de todas formas, carece de argumento para poder aunque sea ganarle a este Cristal, puede llegar a sacarle empate, pero de todas formas por lo de Cristal, sobre todo por su cota de goleadora, ha demostrado a lo largo de la temporada, creo que como mínimo puede llegar a ganarle, pero es ahí donde va a estar el mérito de la crema, si Cristal le va a ganar a este equipo, la U tiene que meter mínimo 3 goles, para forzar un desempate entre ambos, pero también, si llega a anotar un gol más, o dos goles más, el tema podría cambiar bastante, ahora, todo depende mucho de lo que haga Cristal jugando de visita, la U tiene que revisar en todo momento, como es que le está yendo a Cristal, y por su parte de la crema, ocuparse algo en la temporada, no ha sido su principal fuerte, es ganar y golear, de la mejor forma que sea posible, Cristal creo que no se preocupa tanto por golear, si no ganas por una diferencia de gol que sea decente, y evitar que la crema, no le ganes por mucho a los chancas, bien, creo que acá ya te demostré, como es que viene el panorama de ambos, un tercer partido puede ser muy posible, tal como si iba en el torneo clausura del 2019, donde Alianza y la U se empataban en cantidad de puntos, si va a definir en un partido, cual de los dos iba a ser el ganador del torneo, y ahora bien, con todo lo que ya te he expuesto, con todas las aristas variantes a días y por haber, que es lo que puede realmente pasar, que es lo que en mi opinión es lo más posible que llegue a ocurrir, siendo sincero, y lo más objetivo posible, lo más probable es que comerciantes pierda ante Cristal, Cristal pese a todo, pese a que le ha pecho friado gran parte de toda la temporada, pese a que considero que no es más equipo que universitario, tranquilamente puede llegar a ganarle a este equipo, y como local ha sido fuerte por tampoco que haya sido la gran cosa, le ha faltado un rival de peso jugando en su localía, y Cristal creo que para el nivel de la liga obviamente lo va a hacer, por su parte universitario le va a ganar los chancas, creo que por la presión que va a sentir por parte de la linchada, es algo inexorable que llegue a hacerlo, el tema es por cuánto diferencia de gol va a llegar a hacerlo, la U como mínimo puede ser que lo llegue a golear, pero de ahí el tema, si Cristal le gana solo por un gol de diferencia a comerciantes, ahí hablaríamos de un empate, porque ambos empatarían en ese apartado de la diferencia de gol, mire que por su parte, si la U golea por una cantidad estrepitosa de goles, como bien lo hizo ante Cristal en parte, porque bueno, meterle cuatro cristales creo que es más complicado que meter goles a cualquier otro equipo, como también haberle metido seis a comerciantes, es algo que puede de alguna manera poder replicar ante los chancas, por lo menos meter cuatro, pero si de algo es donde la U más carece es de efectividad de cara al arco, la crema va a tener la pelota, va a tener el dominio, lo chancas de este partido creo yo lo vienen a cumplir por un apartado más de calendario, con cierta motivación extra deportiva puede ser, puede ser que la haya, puede que no, pero de que la U le puede ganar sí, creo que tranquilamente puede llegar a hacerlo, el tema obviamente va a ser por cuánto, y es ahí donde va a estar la diferencia, si la crema hace lo que en toda la temporada no ha podido hacer, que es meter las pelotas en esos aumentos más importantes, y si Cristal hace lo que en temporadas pasadas, y que en esta temporada tampoco lo ha hecho, que es ganar los partidos más importantes, y sobre todo de la forma que tenía que llegar a hacerlo, solo por haberte pensado, si Cristal le ganaba a la Vallejo, si Cristal le ganaba al mismo Melgar jugando como local, el tema podría ser muy diferente, y no llegó a serlo, entonces creo que vamos para este encuentro, van a tener que hacer lo que en la temporada no han podido llegar a ser, la crema ganó o al menos los primeros partidos más importantes, y ahora no solo está obligado a ganar, sino a golear a lo que previamente no ha podido hacer, y que lo ha limitado simplemente a conseguir algunos resultados que no son tan favorables, mientras Cristal tiene que saber que en este encuentro, tiene que hacer realmente las cosas bien, y no dejarse caer cuando la VAPA realmente queman, el programa paramos es complicado, pero Cristal sabe que no solo depende de ellos, sino de golear a un equipo, que si lo golean, es o si no decide llegar a pasar, Comerciante, especie que sea un mal equipo que recibe goles, de todas formas como local es más fuerte, y la altura puede ser que también llegue a influir, mientras que la U puede golearlo, Chanka es un equipo que es muy vistoso para poder llegar a hacer eso, el tema es que la U mete el balón cuantas veces sea posible, y es ahí donde se va a marcar la diferencia, va a ser todo cuestión de detalles, va a ser todo cuestión de que quien aparezca en esos momentos importantes, simplemente haga lo que tenga que hacer, y eso va a quedar totalmente en cuestión de ellos, lo más probable, por lo que yo veo, es de que la crea pueda llegar a sacar la jugada hacia adelante, es complicado obviamente, pero si no te ha demostrado algo, es que en esos momentos más complicados de la temporada, es cuando más llega a aparecer, Cristal por su parte, también tiene una misión, y va a ser cuestión de Moreira y compañía llegar a resolverla, por ahora, creo que todo el poder, de todas formas, sigue recayendo en la U, la U depende solo de sí mismo, y si algo ha demostrado en la temporada, y toda su historia, es que en esos momentos más complicados, más y donde llega a destacar, eso ha sido todo, por esta ocasión espero que el video te haya gustado, si fue así por favor suscríbete a mi canal, y activa la campanita para recibir más videos, y suba una pequeña parte de la gente que ve mis videos lo hace, por lo que si te suscribes, podrías bastantes tu mirada en crema, para poder seguir creciendo, y llegar a muchas personas, dale like al video, compártelo para poder llegar a más gente, como también puedes agregarme en redes sociales, siéndome en Instagram, en Twitter, links en la descripción, o comentarios fijados, sin más que decir, soy Temetales, yo me despido, y chao.